Aquí, videogracia, yo soy Héctor Gallardo, vamos a calar el bajito aquí de mi compadre Gerardo Ramírez, vamos a ver que tal suena. Un bajito, marca de Leo, vamos a ver que tal. Sé que piensas marchar y ti ya lo sé, y no a ti ni te diré. Hace lo que tú quieras, sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar con gusto, lo escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenar y te más que yo, claro que se perderé. Decide, claro que se perderé. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más. Y si tienes que ir y te vete ya. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero la voy que dejarla correr. Mientras yo me trajaba palabras, dirás que no pude decir. Y si el viento y sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. No, claro que se perder no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré yo. Sería un buen perdedor, el mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. Sería un buen perdedor, el mundo no cambiará. 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 Sería un buen perdedor. corazón